La crónica del partido Brasil y México se enfrentan en Samara por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 en un partido que se espera muy competido y en el que ambas escuadras suman toda una historia de encuentros en la máxima cita con un balance todavía favorable a la canariña. Sigue el partido minuto a minuto a continuación, Brasil 2 a 0 México fin del partido en Samara Min. 94 la hay un centra pero Jiménez no pudo en un partido que no fue para el Min. 90 se sumarán 6 minutos, Brasil saca a William y entra Marquinhos Min. 87 gol de Brasil, Neymar la hace por izquierda, intenta clarear a Ochoa, quien defiende bien, pero Firmino cierra la pinza. Min. 85 viene tiro de esquina para el tri por izquierda, cambio de Brasil, se va, siño, entra Firmino Min. Min. 83 Brasil se tira un poco atrás y México se va con todo adelante Min. 79 cambio de Brasil, entra Fernandinho, Min. 78 Jiménez no supera a sus marcadores y no puede cerrar los pocos centros que le caen. Apunte, la selección mexicana no se rinde pero más que solo llegar por los costados necesita un matador que cierre las jugadas. Por el centro no existe forma salvo algún tiro de larga distancia. Brasil aprieta cada vez más y aunque está agotado apuesta por la creatividad al borde del área en algunos balones que llegan vía William. Min. 76 Salcedo detiene a Neymar y se gana la tarjeta amarilla Min. 74 disparo flojo de William que controla Ochoa sin problemas Min. 70 comienza el show de Neymar. La Yul lo pisó en una disputa por el balón fuera del campo, pero parece que el brasileño exagera, Min. 69 remate durísimo de guardado tras centro de Herrera, pero Thiago Silva se atraviesa e impide el gol mexicano Min. 67 Brasil se descuelga con libertad y pone a Neymar como matador, le desvían el balón a Ochoa, pero se va silbando el poste Min. 64. Bela gambetea por derecha y Lozano hace un tiro centro que no encuentra rematador Min. 63 Ochoa magnífico, vuelve a decirle que no a William en un tiro candente que llevaba dirección de gol, sobresaliente, Min. 60 Carlos Bela tira peligrosamente al arco de Alisson tras una descolgada del Chucky. México llega con peligro y no se achica Min. 58 impresionante parada de Ochoa en un tiro a Bocaxarro, tarjeta amarilla para Brasil y cambio en el tri. Se va Chicharito y entra Raúl Jiménez. Min. 55 Neymar tira a puerta de Ochoa, pero lo hace desviado Min. 54 tarjeta de amonestación para el mexicano Héctor Herrera por detener a William. Cambio del tri. Se va Edson Álvarez y entra Jonathan Dos Santos Min. 52 Velas se escapa por izquierda pero Thiago Silva le saca el balón limpiamente Min. 50 GOOL de Brasil, GOOL de Neymar, el del PSG cierra la pinza en un gran centro de William por izquierda Min. 49 Gallardo hace un gran descuelgue e intenta colocar el balón en el arco de Alisson. Se va por Poco Min. 47 XTiño fusila a Ochoa y el mexicano vuelve a decirle no. Impresionante, Min. 47 Brasil comienza presionando, México hace su primer cambio, sale Rafa Márquez y entra Miguel Lallún. Edson se cambia a contención arranca el complemento en Samara a fin de la primera parte Min. 44 Chucky Lozano intenta hacerla por el centro pero no encuentra el hueco para tirar a la puerta de Alisson Min. 42 Carlos Vela busca adelantar al balón pero Felipe Luis lo traba por abajo. Tarjeta amarilla para el del Atlético de Madrid Min. 41 Tiro de esquina para Brasil por derecha Min. 39 Neymar ejecuta el tiro libre pero no es preciso. El balón se va al lado del arco de Ochoa Min. 37 Edson Álvarez arrolla a Neymar y se lleva la primera tarjeta amarilla del partido Min. 35 Falta de Fagner sobre el Chucky Lozano Min. 32 Paco Memo Ochoa vuelve a decirle que no a Gabriel Jesús. Una más del portero del estándar de Lieja apunte, la lectura de partido de Brasil es paciente y precisa, sin embargo México también se planta bien en la cancha. Es un duelo de estrategias que se va a quebrar con una genialidad. Min. 29 Edson Álvarez le quita una de Dioses a Neymar. Limpio el balón en el área Min. 28 Carlos Vela pega de Zurda afuera del área pero vuela el balón Min. 26 Gabriel Jesús por derecha y Xtiño por izquierda advierten al tri que no va a ser fácil. Min. 24 Primera llegada de peligro para Brasil. Neymar hace una gran jugada por izquierda pero se encuentra con la muralla de Memo Ochoa. Min. 22 Saque de banda para México por derecha apunte, Brasil no tiene salida clara y México muerde. Los de Osorio ralentizan el juego en media cancha tocan y abren. El pentacampeón espera pero en la última línea siempre tiene baluartes que impiden a México tirar a puerta. El dominio tricolor incomoda a Neymar y compañía Min. 17 Lozano vuelve a entrar con ventaja por derecha pero estrella el balón en su marcador Filipe Luis Min. 16 William se mete por derecha y consigue tiro de esquina Min. 14 Carlos Vela pierde el balón ante Pauliño en media cancha pero México recupera y Lozano hace gran jugada por derecha y mete centro que no encuentra rematador Min. 13 México presiona pero por aire se impone la verde amarilla a punte, la cancha se está abriendo y México está aprovechando espacios por izquierda con Bela y Hernández. 15 Brasil no ha construido con verticalidad y Neymar no tiene el balón con comodidad. Min. 10 Hernández intenta pasar gambeteando sobre Miranda pero se queda con las ganas Min. 8 Chicharito recibe en el área pero está en fuera de lugar. Alisson lo taclea con vigor Min. 8 México se ve tranquilo y cómodo en la cancha, tiene tiro de esquina por izquierda, el primero del partido Min. 6 Falta a favor de Brasil por la derecha. Se viene el centro Min. 5 Neymar no ha tocado el balón y ya suena el ole mexicano Min. 4 Casemiro pone a prueba por primera vez a Ochoa. El mexicano escupe el balón con las dos manos Min. 3 Pauliño intentó por la extrema derecha pero no supera a su marcador Min. 2 Gran Centro de Guardado y el Chucky. Lozano está a punto de hacer el primero. Estrella el balón en la defensa Min. 1 Arranca el partido y el balón ya rueda en Samara. Retumban los himnos. Los brasileños cantan con pasión, pero el himno nacional mexicano también truena en la arena Samara. Los equipos ya terminaron su calentamiento previo y están por salir a la ceremonia protocolaria de la FIFA. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!